Amante de Abril y Mayo Amante de Abril y Mayo Que partió a Don López sobre su alza Amante de Abril y Mayo Amante de Abril y Mayo Tu amor de Mayo y Abril Desde los pies a la boca Que aprendan todas de ti Ay, 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 de ti Ay, 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 ay Amante de Abril y Mayo Amante de Abril y Mayo Gracias por ver el video.